Ok, morros. Último personaje de la noche, el señor Arthur. Vamos a hablar acerca de él rápidamente. Es un jugador 1'71, no es muy alto, es de una buena nacionalidad brasileño, es de una buena liga, la serie A. Tiene 4 de movimientos hábiles, lo cual es bueno, pero tiene 3 de pie débil, lo cual no es malo, pero preferiría que fuera al revés. En cuestión de detalles del jugador, van a ver que el problema más grande que tiene el señor Arthur es el ritmo. El ritmo como tal le afecta mucho porque es 68-65, si lo dejan en una química básica va a quedar como 68-70 y aún así no es suficiente. Hay otra situación, el señor Arthur es bueno de manera general, pero no es bueno para algo en específico. No es bueno atacando porque no tiene tiros y no tiene mínimo 4 de pierna mala, por lo cual no podrías utilizarlo como un medio centro ofensivo. No tiene defensa como tal, entonces no puedes ocuparlo como un medio centro defensivo totalmente. Simplemente no es un box to box porque tiene medio medio y le falta ritmo. Pases tiene pero le falta ritmo. Y es un jugador que a pesar de que tiene estas limitantes, tienes la opción de ocuparlo como tú quieras con las químicas que hay pendientes. Entonces yo lo utilicé con catalizador porque no tenía, soy pobre, no tenía monedas para alguna otra química, pero me permitió ver ciertas cosas acerca del señor Arthur. A pesar de que no tiene rasgos como tal, es un jugador que puede funcionar tanto en la defensiva como ataque. En la defensa o en el ataque creo que puede funcionar y eso depende de la química. Entonces vamos a ver qué tal juega y regreso en un momento. Ok, señora Arthur. Ok, se mueve bien. Bueno, ya no voy a hablar acerca de los movimientos porque luego me engañan, pero... Ok, un poco lento ahí. Ok, no esperamos mucho ahí de ese tiro, pero queríamos ver qué tal. Porque el portero salió, entonces dije, bueno, a lo mejor sí lo alcanzo a agarrar en la baba. Ok, no me gustó ahí, que tardó mucho para soltar el pase, pero quizás fue por el gameplay. Ok, chicos, entonces, definición o bueno, definición, el veredicto final acerca del señor Arthur. Creo que a pesar de que es medianamente bueno en varias áreas, aún así da buenos pases, al menos con la química que le puse de catalizador. Da buenos pases, corre bien, defiende, llega a interceptar o llega a tener buenas intercepciones, lo cual es bueno. Ahora, hay dos detalles. Si lo quieres utilizar para la defensiva, recuerden que la manera en como yo juego son dos medios centros defensivos. En este caso tenía a Lucas Leiva como medio defensivo, lo cual era... Que también es muy lento, de hecho. Pero funcionó bien, me gustó. Me gustó cómo funcionó en el primer partido, en el segundo no tanto. Pero al tener yo a Arthur en medio centro izquierdo, es un jugador que ocupó para estar abajo, recuperar el balón y proveer el balón hacia arriba. Puede llegar a subir, como vieron en los highlights, puede llegar a subir, pero su posición inicia... Lo que busco de él es que proporcione balones a los delanteros o a los atacantes y no que tire. ¿Por qué? Porque no tiene manera de tirar. Ahora, tomando en cuenta eso, lo pueden ocuparte en la defensa con estilo de química de sombra y creo que les va a ir bastante bien. Lo pueden utilizar como medio centro defensivo, o sea que lo pasaría a la derecha. Creo que está bastante bien. El problema es que no es muy alto, no tiene mucho físico como defensivo. Pero creo que puede interceptar los balones, recuperarlos y proporcionarlos al ataque. Otra es, lo pueden utilizar con cazador, tomando en cuenta que tiene 3 de pie débil. Si eso no les afecta y si no tiene ningún problema, cazador le puede ir bien, pero no va a destacar al momento de tirar. Es como tener una segunda o tercera opción en el momento de atacar para poder tirar. Porque con cazador me parece que queda en, si no mal recuerdo, queda posicionamiento 80, remates 80 y fuerza de tiro 83. Suben voleas, suben penales, pero tiros largos no suben. Entonces, si lo podrían utilizarlo con cazador, en mi caso yo no lo ocuparía así. Creo que lo dejaría con catalizador porque me gusta cómo funcionó, me gusta cómo recupera el balón, porque tiene ciertas características de defensa. Se va al ataque y proporciona el balón. Entonces, creo que esa es, al menos para mí, la química que a mí me serviría. Recalco, pueden utilizarlo con cazador para hacer un medio centro defensivo que suba y que ataque, o pueden hacerlo con sombra para un medio centro defensivo que se quede total y completamente en la parte defensiva, que no haga otra cosa más que defender. Ahora, hay un detalle. Oye, el jugador yo lo compré en su momento en 22.000 monedas. Actualmente se encuentra en 17.500 para Play, 19.500 para Xbox y 18.000 para PC. ¿Vale la pena gastar esa cantidad de monedas en un jugador de este estilo? Creo que 15.000 monedas, sí. 17.000 monedas todavía. Creo que 17.000 monedas es justo, ¿sale? Por la nacionalidad, la liga y el potencial que tiene para subir. Además, está en un buen equipo. Es muy probable que tenga un buen partido o dos nuevos partidos y suba de media. Entonces, es cierto, los números no lo apoyan tanto, pero creo que tiene buen potencial, ¿sale? El jugador. Creo que va a funcionar. El punto de referencia que tengo es Fred del FIFA pasado. Fred me gustó mucho, era bajito, pero tenía buenos pases y cuando lo necesitaba llegaba a rematar de manera decente. Entonces, creo que hable la pena el jugador. Obviamente es un jugador a mediano plazo. Esperemos que en los futuros partidos llegue a tener un desempeño bueno para que pueda sacar algún if y podamos hacer un review adicional sobre él para ver qué ha mejorado, ¿sale? Eso es todo, chicos. Muchas gracias por ver el video. Serían todos los reviews por el día de hoy. Hay dos jugadores que tengo planeado hacer para el día de mañana, pero bueno, eso ya lo haré con calma. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias. Gracias.